¿Qué dolor tan grande? Bueno, vamos a seguir ahí en Guatemala, donde un sicario asesinó a balazos a una niña de 11 años y a un adolescente de 14. Le advertimos que las imágenes son fuertes. El video muestra a las menores afuera de un negocio en la ciudad de Villanueva. De pronto llega una moto, un sujeto se baja y tras perseguir a las chicas que intentaron correr, les dispara sin piedad.